No es una reunión política, no es una reunión festiva, es un encuentro por estos 10 años que pasaron y aquel 21 de marzo del 2002, en forma tan inesperada, pero tan inesperada se durmió en los brazos míos y en los de mi hijo mayor duerto, pero hay que seguir viviendo. Todo el tiempo que tuvo, que vivió, se lo dedicó a esta ciudad. En la Argentina hemos venido del mundo y no hemos tenido problemas raciales. Eso lo diría este querido Señor, que se está dando la mano con alguien que moría por lo que creía. Él quiso dar la mano a todos, para que Paraná fuera de todos. Y quien sabe ser de otro, aprende a ser de todos, si ese primer paso es auténtico. El Señor nos enseñó a encontrarnos con los demás. Pero como siempre, el Señor acá en Paraná nos lo enseñó por don Humberto. Don Humberto era un gran político, era un gran radical, era un gran hermano. Un buen hermano, en quien hemos confiado, a quien estamos recurriendo en la memoria para que teniendo este ejemplo se pueda hacer una ciudad espléndida, una Argentina espléndida y un mundo espléndido. Y no quiero hablar de don Humberto Barisco como intendente de la ciudad de Paraná, porque Paraná puede hablar por sí mismo, con todas sus obras, y también puede hablar por sí mismo en estos momentos con todas sus adversidades. Y en esa realidad de Paraná se destaca don Humberto Barisco. La obra de él fue, sinceramente lo digo, uno de los mejores intendentes que estuvo en la ciudad de Paraná, porque era uno de los mejores vecinos de la ciudad de Paraná. Y me tocó hacer su adversario. Y me acuerdo siempre que le había ganado las elecciones a quien era el gobernador de la provincia de Reyes, entonces, en el partido en el cual yo presidía, que era Mario Mori. Él era gobernador, yo era un simple dirigente social. Me felicita un rato, y me dice, te felicito. ¿Qué truco, hermano mío? Le ganaste la interna al gobernador de la provincia. Y le digo, ¿de qué sirve? Simplemente de saber, de arreglar lo que voy a traer con el mejor vecino de Paraná. Porque yo sabía que don Humberto iba a ganar. Y sin embargo, no lo que pusiera en la lucha. Porque a veces, uno se tiene que sentir mucho más honrado, perder la elección con un gran hombre, y no ganar con una gran mentira. ¡Gracias!